Los sudafricanos son actualmente campeones del mundo en rugby, un deporte que se juega mucho por ese lado del planeta, en Nueva Zelanda, en Australia, también en Europa o en Sudamérica, en Argentina, Francia, Italia, Inglaterra, toda la parte de Gran Bretaña juega mucho rugby. Y Sudáfrica, el 90% de la población es población negra y ojo que negro no es racista. Ahí te tenemos, miren, ahí estamos en cámara ahorita también. Esa es imagen ya de la cobertura, pero ves gente de todo el mundo, aficionados argentinos, que bueno, qué excepción argentina en el mundial. Sí, qué barbaridad. Le fue muy mal, la cultura sudafricana es muy extensa, es muy amplia, es influenciada bastante por todo lo que ha sido la incidencia holandesa y británica en las colonias que estuvieron ahí en la búsqueda del oro al final del siglo. ¿Cuáles fueron las cosas más raras o más curiosas que viste en ese viaje? La alimentación. ¿La comida era? Sí, la comida es bien extraña. ¿Y averiguabas, eran de los que preguntan qué voy a comer o decir tengo hambre y me lo come y después averiguo? No, 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 yo lo averiguaba, la responsabilidad que llevas es tan importante que no te puedes dar el lujo de decir, ay, voy a comer lo que sea y si me enfermo no importa, claro que importa, porque después si te da una buena infección que te doble y te deje en la cama no vas a estar reportando desde ahí. Fíjate que este mundial precisamente en Sudáfrica dio mucho que hablar, no me vas a dejar mentir tú, te decían que es un país que era bastante pobre, que habían gastado millones de millones en estadios, que después para qué los utilizar en lugar de darle alimentación a la gente o hacer hospitales. ¿Estás tú de acuerdo? ¿Crees que hoy en día, al igual que otros eventos como concursos de belleza o situaciones que se dan a nivel mundial, ¿crees que está mucho ya la parte económica y no tanto en este caso el deporte? Lo que sucede es que Sudáfrica, y esto lo concluí de las pláticas que tenía con varios locales sudafricanos, tanto blancos como negros, hay que hacer la diferencia porque los dos grupos tienen una visión diferente del país y es lo que te estaba contando, es un país donde el 90% de la población es negra, el 10% son blancos, sin llegar a ser racista diciendo esto, porque un negro me decía, el término negro no es racista, sino entonces deberíamos de decir que los que le dicen blancos a los blancos son racistas también, porque cuando le decís blanco a alguien no se siente molesto, ¿no? Pero la visión que tiene cada uno de su país es distinta, el blanco lo que piensa es que Sudáfrica recibió muy mala publicidad de parte de los medios internacionales, se hablaba de la violencia, se hablaba de la criminalidad, de la delincuencia, todo lo que íbamos a encontrar cuando llegáramos a ese país, cuando si bien es cierto se dieron algunos eventos, pero eran aislados, la seguridad estaba siempre muy bien, la parte económica y el presupuesto que se destinó para escenarios deportivos fue muy bien empleado, porque hay escenarios que van a quedar para la posteridad y que van a ser utilizados en otros deportes y que van a poder ser, digamos, aprovechados por los sudafricanos. Hay un estadio en particular, el Bombel en Nelspritz, que fue construido a donde había una escuela, entonces hubo quejas de locales que no van a votar las escuelas, ahora van a ser educación física en ese estadio que albergue una copa del mundo, entonces Sudáfrica se maquilló bastante bien para el mundial, los problemas sociales siguen, acuérdate que es un país que hasta 1994 estaba regido por el régimen apartheid, que era este racismo y esta segregación que mandaba a los negros por un lado de las escaleras y a los blancos por otro y que habían blancos, baños para blancos y baños para negros, en las playas habían rótulos a donde decía esta playa es solo para el uso de europeos y blancos, no se permiten negros, y eso llegó hasta todavía a principios de la década de los 90, entonces resulta impresionante pensar cómo, en solo 15 años vas a borrar todo eso de un país, tú sabes que eso no se puede. Ahora Nelson Mandela es un ídolo y es una persona que tuvo mucho que ver en que esto pasara, porque negociando su libertad desde la cárcel, dijo yo no voy a negociar mientras esté preso porque un hombre que no tiene su libertad no tiene nada que negociar, entonces logra salir y logra hacer que muchas cosas cambien y sobre todo mandar el mensaje de que blanco o negro todos debemos estar unidos para sacar el barco adelante y es lo que ha hecho Sudáfrica, lamentablemente ahora me entero de que los problemas sociales empiezan otra vez a resurgir ahora que el mundial ha terminado, hay una huelga que lleva ya cerca de 3 o 4 semanas en Sudáfrica de oficinas públicas y bueno, las cosas siguen así. Bueno, este es un breve resumen acerca del mundial del fútbol que acabamos de pasar, que todo el mundo lo gozó, pero también ha estado en otros tipos de eventos, por ejemplo en Beijing, creo que te viste también, vamos a platicar de los famosos Juegos Olímpicos también, pero esto será después del corte comercial. Bueno, tenemos por acá que te lo quiero presentar, ya lo verán ustedes también en pantallas en los famosos Juegos Olímpicos de Beijing, que rápidamente por cuestiones de tiempo, porque tú sabes cómo es el tiempo en televisión, que nos puedes hablar de ellos, que también estuviste ahí tú presente. Yo no sabría decirte, si me das a escoger, tanto como profesional, como periodista, como aficionado al deporte, ¿qué preferís? Porque los Juegos Olímpicos ves a todo el planeta, literalmente, El Salvador va a Juegos Olímpicos, para que volvamos a ir a un mundial, van a pasar... Bueno, en el mundial estuvimos así, así. Siempre estamos así, pero lo bonito de los olímpicos es que tenés representación de todos los países, conoces muchas culturas y ves todos los deportes. Y ahí están, no crean que es este restaurante chino que está por ahí arriba, por el redondel. Esta era la ciudad prohibida mía, estaba como que era, hace 50 libras más, creo yo, hace bastante, pero bueno, es bonito verse cómo era uno antes. No, definitivamente. Pero no te quedaba mal, mirá, en mi cámara todavía. No, me quedaban como 40 libras más. En uno de 42, cuidado, que da. Pero enfoquémonos en el nido del pájaro, mirá, y este es el cubo de agua, son dos estructuras que se construyeron especialmente para los Juegos Olímpicos y que todavía siguen vigentes en China. Esta es la ciudad prohibida, a donde, bueno, tú sabes, los emperadores permanecían. Claro. Está aquella película del Último Emperador, no sé si la viste, en la década de los 80, que se basa en todo esto, es una cultura impresionante que no nos alcanzaría lo que queda el programa para hablar de eso. Y comidas exóticas de ahí también. También, la comida china es totalmente diferente a lo que te la pintan acá. Llegás y preguntás, quiero chau ming, y el chino chino te dice, ¿y eso qué es? El chau ming es un invento de los Estados Unidos. Es como el giro en Grecia, ¿no? Te vas a Nueva York y a un restaurante griego y quiero un giro, y el giro es un invento de Nueva York sobre la comida en Grecia. ¿Tendiste algunas palabras, algunas frases en chino? En chino, bueno, de lo que nos podamos acordar. Tenía que haber aprendido por lo menos un buenos días, un gracias, el baño, ¿dónde está? Cuando iba en el vuelo, que es un viaje larguísimo, tuve la fortuna de tocarme con un chino. Entonces, yo dije, solo necesito saber dos cosas, cómo se dice hola y cómo se dice gracias. ¿Y el baño no preguntaste? El baño, tú haces la señal, Ana, eso es universal. Ahí en el arbolito, te dicen. Mira, y que te quería preguntar también, ¿cómo haces tú por el tipo de trabajo que tienes? Pues, se crea o no se crea, ustedes que nos están viendo en este momento, es un trabajo estresante. Aunque uno lo disfrute, porque es pegajoso el tipo de los medios de comunicación, pero estresa en realidad. ¿Cómo haces para relajarte? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con música. Yo en algún momento, te conté que manejaba tres trabajos y la universidad, pero manejaba una actividad todavía aparte de ese trabajo. Yo tocaba en una banda, en un grupo. Ah, ¿de verdad? Sí, ¿y qué tocabas? ¿Qué tocabas? Guitarra. Y dábamos conciertos de repente los fines de semana en un montón de ya extintos restaurantes en la zona rosa, pero era la época en la que había todavía mucha vida en esta zona de la capital. No existía multiplaza ni la Gran Vía, por supuesto. Estaba todavía en la zona rosa. Todavía era lo que era la zona rosa y ahí nos íbamos a dar el gusto de tocar y eso a mí me relaja. ¿Y todavía toca guitarra? ¿Y algún otro instrumento o no? El piano lo comenzamos a aprender, pero siempre me enfoqué en la guitarra. Entonces, escuchar música o tocar es cualquiera de esas dos actividades, es para mí una catarsis. Mira, ¿y de tu familia actual eres casado, eres soltero? ¿Aquí te vamos a quemar? ¿Tienes hijos? ¿Tienes novia? No tengo hijos, no tengo hijos. ¿Pero estás casado? Tampoco tengo novia ni tampoco estoy casado. Uy, 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 ¿por qué razón? Porque ahorita estoy dedicando el tiempo al trabajo y actividades personales. O sea, ahorita te estás desempeñando en tu área profesional y a una vez estés feliz con lo que estás, vas a dar el siguiente paso. Pero está dentro de tus planos el casarte y tener hijos y todo. Para todo hay tiempo. Eso sí, pero no te tardes tanto también. Si no, ya serán nietos. No, no, tampoco, estamos jóvenes. ¿Y qué opinas de la familia? Creo que es lo más importante, ¿no? Es lo que te define como ser humano y como persona. Es la primera escuela que tenés siempre. Y es el colegio y la escuela más importante y la que nunca pones en el currículum, pero la que te va a marcar como ser humano. Esta pregunta no te la iba a hacer, pero me vino que todas las solteras que están en casa, hágasela, hágasela, Ida, ¿qué está esperando? ¿Cómo es tu mujer ideal? ¿Cómo es mi mujer ideal? Sí. ¿Cómo te la imaginas con la persona que te quisieras casar? Es una mujer muy natural. Tiene que ser como, como ya sean, no me gusta mucho ahora el ambiente de superficialidad en el que vivimos, no solo en el país, Ida, sino en todo el mundo. Ahora se valora más a la persona por lo que tiene que por lo que es, por quien conoce. Dime a quién conoces y así tanto valés. Y eso se ha impregnado bastante en la mujer y en el hombre también, ¿no? En toda la sociedad. Entonces, la naturalidad, la sencillez, creo que es lo más importante. Y la parte física, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer?